La verdad, nunca de Rovina. De verdad, yo siempre lo digo con humildad, pero lo digo de verdad en corazón. Siempre me sentí un hombre bendecido, pero siempre dije que Dios me haya hecho nacer en esta tierra, se pasó realmente. Gracias a todos por acompañarme. Hace una hora ya manifesté, hace una hora manifesté que la suspensión de la situación a declarar fue un hecho y todo tiene una explicación. Mi pueblo no me dejó solo. ¡Democracia así! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! Justo quise escribir las líneas porque no quiero olvidarme de absolutamente nadie, por eso quiero agradecer a nuestro comité cívico, quiero agradecer a los empresarios, a los gremialistas, a nuestra heroica Unión de la Avenida Cruceñista. Quiero darle un agradecimiento especial a los jóvenes de la resistencia con Chala, que a pesar de estar perseguidos vinieron a dar el apoyo. A los líderes políticos de todo el país que vinieron de oposición a comunidad ciudadana, a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres que estuvieron al pie del cañón. A la Federación de Juntas Vecinales, a los transportistas, a nuestros compañeros de Creemos, tanto diputados como asambleístas, y a todos aquellos que estuvieron firmes apoyando siempre este movimiento. Quiero agradecerles especialmente a Dios y a mi familia. No es fácil, pero cuando tenés un Dios que en realidad es el dueño del mundo, te sentís protegido y cuando tenés una familia que da todo por vos, me siento grande. Quiero darle gracias, de verdad, a un hombre que a sus 76 años no lo doblegan como es mi padre. Soy un hombre que cree en la democracia y en la voluntad de su pueblo. Por eso, si se suspendió la citación, no fue por miedo a Camacho, fue por miedo a Santa Cruz. He dicho y me reafirmo que hay una verdad que nunca se va a borrar. Nunca hubo golpe, el 2019 fue el pueblo. Fueron ustedes los jóvenes y las mujeres que liderizaron una lucha histórica, que agarraron sus pititas, sus banderas, salieron a las calles a defender su democracia y la recuperaron. Esa es la única verdad. La historia no se mancha y a la larga la verdad siempre se impone. Salimos a luchar y a defender el voto contra el fraude. No hubo golpe porque fue la lucha de todo un pueblo y el pueblo nunca es golpista. Al gobierno quiero decirle que deje de buscar cómo dividir a nuestro país, que respeta a las autoridades electas de nuestros departamentos y de los municipios, que deje de inventarse juicios a Iván Aria, a Damián Condori, al gobernador de Tarija. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Si ustedes siguen usando la justicia corrupta, igual. Vamos a estar al frente porque vamos a defender a nuestras autoridades electas. Reafirmamos todo el respaldo a las movilizaciones y paros convocados por el Movimiento Cívico Nacional contra la Ley de Investigaciones de Ganancias Ilícitas, liderizada por los gremiales, transportistas y cuentapopistas. Es una ley que disfraza para perseguir a los empresarios, a nuestros gremialistas, a nuestros cooperativistas, a todo aquel que lleva adelante el trabajo digno en este pueblo. Dejen de perseguir a la gente que trabaja. Dejen de reprimir a los cocaleros de los yungas. Más bien, persigan a los narcotraficantes que son sus socios y que ahí van a encontrar las verdaderas ganancias ilícitas. Al presidente Arce le exijo que se ponga a trabajar y que también nos deje trabajar. Nuestro departamento ha sido el más golpeado con la pandemia, pero hemos trabajado junto a las universidades, instituciones, empresarios, gremiales, el pueblo, nuestros dobles médicos y por esa razón hemos superado los 2 millones de vacunados sin la ayuda del gobierno y con el esfuerzo de nuestros médicos. Si nos dejaran trabajar podemos ir más rápido y podremos poner en marcha nuestro plan de modernizar la economía. Lo que soñamos, el plan que pusimos nosotros para poder llevar adelante esta gobernación. Lo dijimos, vamos a ir a la gobernación para defender Santa Cruz, pero también para defender nuestra economía, nuestro sistema productivo, nuestros gremiales, nuestros transportistas. Y necesitamos trabajar porque este país, si no se han dado cuenta, vive por este hermoso pueblo que trabaja todos los días. ¡Presidente Arce, deje de ser el títere de Evo Morales! ¡Presidente Arce, deje de buscar justificar la huida de un cobarde! Ahora, ahora más que nunca, ahora más que nunca necesitamos un pueblo que salga de la crisis y es trabajando. Deje de buscar cómo dividir un país con mentiras, deje de buscar cómo llevar la mentira a Evo Morales y póngase a trabajar. Usted tuvo el privilegio de ser presidente y no fue porque Evo quiso. Hágale caso al pueblo y deje de lastimar a nuestros hermanos paseños, venianos, a los marchitas indígenas. Nuestro cocalero de los yungas, quiero que desde acá le demos un fuerte aplauso por esa valentía. A nuestros gremialistas, a los transportistas. Le agradezco una vez más, esta es una larga lucha por la democracia. Sigue estando en peligro, pero nunca nos vamos a arrodillar, nunca callaremos, siempre defenderemos la libertad de ciudadanas y la democracia. Siempre. La verdad, y de verdad quiero darle las gracias porque este día ha sido un día bendecido. Yo tenía mucha tranquilidad, mucha tranquilidad porque Bolivia fue grande gracias a la esperanza que este noble pueblo le dio. Hoy día le demostramos que cuando Santa Cruz se para, cuando Santa Cruz dice suficiente, Bolivia tiene esperanza y esta ha sido otra esperanza para este hermoso país. Por mi lado... Quiero felicitar y agradecer a nuestros pueblos indígenas que estuvieron firmes, que no se han dejado comprar con un gobierno corrupto. Por mi lado, quiero darle mi compromiso eterno como lo he hecho siempre. Nunca voy a vender mis principios, nunca voy a defraundar a mi pueblo, ni nunca van a haber miedo en este ciudadano, porque soy cruceño. Porque hice un compromiso y porque hoy lo voy a ratificar siempre. Lo dijimos, vamos a ir a la gobernación porque queremos defender todo el departamento. Y escondido nunca se van a ver que yo lo esté y el gobierno nunca va a poder decir está escondido, porque nunca me voy a esconder. Van a contar conmigo siempre en las calles. No vamos a ping suggestions, nunca vamos a ir a la gobernación. No vamos a pingumer... No vamos a pingumer Aquí... demostrado que esa llama sigue encendida y que este pueblo siempre va a estar de fiel. Y ojo, lo dijimos los 21 días, de rodillas vamos a estar para darle gracias a Dios cuando consigamos el objetivo porque no nos van a ganar. Y este segundo round lo vamos a ganar otra vez nosotros. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Bolivia! ¡Sigamos firmes otra vez! ¡Hasta la victoria! ¡Viva Santa Cruz!